¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Dadish 2, un videojuego de 45MB. Así que pues ya le dimos aquí iniciar. Y este videojuego lo estoy probando por el top que estoy armando de juegos compatibles con Gamepad. Mando, joystick, control o como le llamen. Yo lo estoy calando con un mando de Xbox 360. Obviamente lo tengo por USB. Ahí dice que le pucha a los botones en pantalla. Bueno, al touch, pero pues yo en realidad no estoy jugando con el mando. Que la verdad pues tampoco no es tan complicado. Simplemente, bueno, de momento, de momento solo tengo dos acciones. Moverme hacia los lados, izquierda, derecha y saltar es todo lo que tengo. No sé qué, somos como unos rabanitos. It's so nice to see you, but I'm king of bossy. We ran out of traffic to get here. ¿Qué pasó por el tráfico? No sé qué para llegar aquí. ¿Quién sabe qué decía? Que está como agotado el vato, dijo. ¡Ah, perro! ¿Y ahora qué andamos haciendo aquí? ¿Quién sabe? Bueno, este es un videojuego así como en plan plataformero. Somos esta especie de rabanitos. Y creo que tendremos que salvar a esos pequeños rabanitos. Happy, bring your kids to work day dad. ¡Ah, perro! But I didn't bring you, you just show it up. Ya, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué están hablando los rabanitos? La verdad es que no presté mucha atención. Solo me di cuenta que empezó la cosa como en una fábrica y empezó todo. Ahí, por ejemplo, tengo que rescatar a ese compita. No sé por qué luego hay unas hamburguesas. ¿Será que somos así como en plan vegetales contra comida chatarra o qué? Aquí, que no me den esas huevadas. Agarramos la llave. Ahí está. Ah, ya podemos rescatar a este compa, pero allá arriba ya había algo. Así que vamos primero a agarrarlo de arriba por si acaso... Por si acaso se cierra el nivel. A ver. ¡Oh, de aquí no llego, de aquí no llego! ¡Uy, la lié! ¡La lié mazo, la lié mazo! Aquí, pum, espera. ¡Pum! Ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí, cuidadito, cuidadito. Aquí está la estrellita. ¿Listo? ¡Uy, uy, 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 uy! Ya tenemos la estrella. Ahora sí vamos a agarrarla al rabanito por si luego perdemos. ¿Por qué tienes un bus south to your office job, Dad? ¿Por qué tienes un bus... No sé qué sea. ¿Bus? ¿South at your office job? Pues lo que sea bus en su oficina de trabajo. Que, como les digo, no sé qué signifique bus. It's been zero days and so last workplace accident. Que han pasado cero días desde el último accidente. O sea, supongo como que el ambiente del trabajo está medio tóxico o algo así. Y están valiendo queso. A ver, vamos a abrir aquí. Chun, 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 chun. Ahí ponemos ese. Ah, mira, sí, esa la ponemos ahí. Ya podemos abrir aquí. Tráscale. Aquí tenemos otros dos botones. Allá arriba hay una cajita. Supongo que la tengo que tumbar. Vamos por la cajita. Ah, ¿qué hice? ¡Qué hueón! En sus marcas, listos, fuera. Uh, túmbala. Ahí está. Luego la ponemos en este botón. Zoom. Y luego nos venimos a este botón. Le puchamos. Ahí está. Ahí ya podemos recoger la estrellita. Uh, vámonos. Y, ah, mira, ahora empujamos este para acá. Fum. Y luego ahí recogemos el otro rabanito. A ver qué nos dice este rabanito. How did your kids find your way here? Uy, o sea, es que los... No sé, la verdad no estoy entendiendo mucho de estos. Normalmente no entiendo el inglés, pero ahora lo estoy entendiendo muchísimo menos. Quién sabe de qué va la cosa, pero... Algo entiendo como de que estamos salvando a esos rabanitos. Es todo lo que entiendo. Digo, a lo mejor ni siquiera somos un rabanito y yo diciendo que somos un rabanito. Uh, ¿y estos dónde van a chocar? Uh, uh, ahora va a chocar acá. Uh, ahora para acá. Uy, 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 la estoy liando, la estoy liando. Aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oh, ahí estuvo un poco tardado. Cuidado, cuidado que ahí vi que había esa huevada. Ah, sí llegué. Espera, todavía no, todavía no. El rabanito todavía no. Uh, no llegué. Espera. No, la lié. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, no llegué. Me pregunto cómo llegaré allá. A ver. En sus marcas. Listos. Fuera. Ahí está. Uh, muy apenas llegué. Ahí está la estrellita. Qué bobo. Por la ventila. Ese sí estuvo un poquillo difícil. A ver qué nos dice. Are those donut guys like your coworkers? Que si son esos hombres dona. Como mis, así como compañeros de trabajo. I've never seen them before in my life. But I do mostly nap at me. Nunca los había visto en mi vida. Pero. Que nap at me. No sé qué significa nap la verdad. Desks. So maybe. Tal vez. Ah, ok, ok. But I do mostly nap at my desk. So maybe. No, tampoco entendí. They seem a bit disgruntled. Que están como un poco enfadados. Yes, they do. Sí lo están. Alá, quién sabe. Como que están. Algo está pasando raro en estas. En la corporación de esta. De estos rabanitos. ¿Me podría meter al agua? Nope. Me muero. Si me meto al agua me muero. Ok. Para tenerlo en cuenta. Ah, bueno, máster. Ahí nos vemos. Que hay por acá abajo. Quién sabe. Miramos. Oh, no. La lié. Espero que esto se resetea automáticamente. Uh, uy, uy. Casi la lío. Yo creo que ya no voy a poder subir a ese de allá. No. Ya la lié. ¿Se reseteará? No. Qué fregado se va a resetear. No, pues ya perdí. Ahora me tengo que hacer la murición. Ahí está la murición. Y comenzamos de nuevo. Ahí va. Para tenerlo en cuenta. No debo hacer que esas cosas se... Se muevan mucho. Si no, ya no las puedo enderezar. Vamos rápido. Vamos rápido. Uh. Aquí hay que hacer que esta suba un poco. Luego para acá. Luego para acá. Uh, y casi le caigo encima de esa hamburguesa. Uh. Uh. Ahí estamos, ahí estamos. Espérate, espérate. Un poco más. Un poco más. ¡No! ¡Hala! La lío. Bueno, ahí ya dejé la escalerita. Es lo bueno. Mira, aquí ya tengo la escalerita. Un poco más. Un poco. Ahí está. Un poco. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo, lo salvamos. Aquí no encontré estrellita. Qué curioso. En casi todos los niveles encontraba estrellitas. Y en estos no. Ya no voy a leer lo que dicen. Porque la verdad ni les estoy entendiendo nada de lo que están diciendo. ¿Quién sabe de qué carajos hablan? No, no tenemos algo como un menú. ¿Dónde comprar algo? A ver, vamos a salirnos. A ver si tenemos algo para comprar. No, solo tengo los niveles. ¡Ay! Que por cierto, ya casi me los acabo. Aunque dice 3 estrellas de 43. En Viga, Corp. Ok, ok. Ya casi 3 niveles más. Y me los acabo. Vamos a acabarnos estos 3 niveles. Me los voy a acabar a toda velocidad. Rapidísimo. Esto se cae por ahí. Esa dona choca. Ya sabemos que las donas chocan. Con cuidado por aquí. Esto viene para acá. Entramos aquí. Vamos a hacer que bajen las 2. No sé por qué presiento que debo hacer. ¡No! No voy a haber hecho que bajen las 2. Vamos a hacer la murición. Solo debí haber hecho que baje la de la izquierda. Es que no había visto eso. Pero bueno, ya, ya. Para este segundo intento. Ahora sí ya sabemos cuál bajar y cuál no. Bajan, bajan en la esquina. Ahí viene esa cosa. Ahora hay que esperar. ¡Uh! Casi la lío. Hay que hacer que baje esta únicamente. Y ahora sí podemos entrar por la estrellita. ¿Qué hubo perro? ¡Ah! Pero luego ahí, ¿qué había? Ah, pues nada. Simplemente salíamos por aquí. ¡Uy! ¿Eso es escupefuego? ¿Qué? Esto lo tenemos que tirar aquí. Tras. Y luego. Tras. Ahí está el botón. A ver. Creo que cuando caiga... Ah, no. Ahí está. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Tras. Vámonos, Kiobo. Lo salvamos al compita. Vamos rápido por el otro nivel. A ver qué sigue después de este edificio. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chaca, chaca, chaca. Unos tu... Ah, perro. ¿Y estos? Pum. 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 Ah, jale, jale. Baja. Oh, ahí está una estrellita. Creo que la acabo de liar. Creo que la acabo de astroliar, amigos. Ya no voy a poder... ¿Pero cuál hubiera sido la manera para... Chin, me perdí la estrellita. Creo que cuando te disparabas te tenías que mover y ya de esa manera te podías escapar de los tanquecitos esos. Se parecen a los de Donkey Kong. Se veían chidillos. Vamos a ver en este nivel qué hay. Mira, aquí por ejemplo me disparo y me puedo mover a donde yo quiera. Y aquí... No, weón. La lié. Este sí va a estar más difícil, ¿eh? A ver, ahí va. El primero es fácil. El segundo también. Este está bueno. Pum para arriba. Pum para acá. Ahí. Uy. Ahí ya marcamos checkpoint. Vamos a agarrar este. Espera, espera, espera. Ah, aquí está la estrellita. Mira. La estrellita. Volvemos a caer. No, weón. Otro intento. Otro intento. Aquí vamos a agarrar la estrellita. Fum. Pum. No. La estrellita, menso. Fum. Ahí la estrellita. Ahí estamos. Ahora nos tiramos aquí. Zaz. En sus marcas. Listos. Fuera. Uh, me troleó un poco. Fuera. Fuera. En sus marcas. Listos. Uf. Ah, menso. Tenía que dar un doble salto. Uf. Otro intento. Otro intento. Eso no lo vi venir, la verdad. Ahí hay que agarrar la estrellita. Zaz. Con cuidado, con cuidado. Aquí viene. Todo bien, todo bien. De aquí para arriba. Chun. Chun-Li. Chun-Li. Ahí está. Chun-Li. 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 Ahí está. Uh, ese segundo salto me costó, eh. Eh. La lié. La he liado, la he liado. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ya tenemos dos llaves. Ahí está. Pum. 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 Oh, ese tiene plataforma en la cabeza. Ahí está. Qué bobo. Y si agarramos la estrellita. Este era el último nivel. Este estuvo un poquillo más difícil, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué sigue de aquí? Supongo que ya debo de llegar a otros, a otro mundo o algo así. Ah, no. ¿Otra vez esto? Pero ya debe haber salido, ¿no? De aquí de la, de la corporación. Cinco. Ah, no, no, no. Ya estamos en el del jefe. Uh, ya estamos en el del jefe. Ala, no sabía que había, no sabía que había jefe final. A ver. Uh, es una donota gigante. Oh, hello. My name is Dadish. My name is Not and Tasty Fort Enchman to Space Durnark, Lord of Space. Ah, perro. Un super nombre. Un super nombre, super deliciosa dona. Quién sabe qué dueña del mundo y no sé qué tantas babosadas. Uh, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se lo tiraré? Ahí está. Se lo tiró, se lo tiró, se lo tiró. Uh, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Tíraselo. Ándele, baboso. ¡Ay, casi la lío! Espero que sea como en Mario Bros, que a la tercera se peta. ¡No, weón! El que me peté fui yo. Y soltó la llave. O sea, sí se murió. Soltó la llave el vato. Ahí va, ahí va, ahí va. Otro intento, otro intento. ¡Uah, weón! ¿Qué haces? Vamos, juega bien, babosa. Juega bien, juega bien. Ahí en sus marcas listos. Fuera. Uh, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí tíralo, ahí tíralo, ahí tíralo. ¡Pum! En sus marcas listos. Fuera. ¡Uh, casi me da! En sus marcas listos. Fuera. ¡Pum! Ahí está, ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. ¡No! ¿Qué hice? Estoy... No, estoy nerviosísimo. ¡Uh, qué bestia estoy! Ahí va, ahí va. Otro intento, otro intento. ¡Fua! Ahí viene, 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 viene. ¡Fua! Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Salto, doble salto. Hay que esperar, hay que esperar a que venga, hay que esperar a que venga. ¡Ay, mero, mero, mero! ¡Pum! Doble salto. ¡Fu! Ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos, este sería el tercero, este sería el tercero. No, no se lo voy a poder tirar. ¡Uh! Ah, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí tíralo. Ahí está. Se murió. ¡No manches! Estaba bien fácil, era el tercero. Y le hice un chorro de emoción. Aquí está, ya pasamos al jefe. A ver qué nivel sigue. Llegamos con Don Hamburguesa. Burger Gular, Burger Gular, Dadish. You're Alive. Yes, I'm Not Evil. ¿Quién sabe cómo que salieron? Es como que es su compa o algo así. Bueno, vamos, vamos, sigamos, sigamos la historia. ¡Ah! ¿Nos vamos a ir a la hamburguesona? Yo voy a ver si ya nos fuimos del edificio de la empresa. Es que éramos como una especie de rábano trabajador. Y ahora, Hervejo Meadow. ¡Ah! Mundo 2, íralo. Y este es como, como de arbolitos y no sé qué más cosas. ¡Ah, perro! ¿Me puedo ir a la hamburguesa? ¡Ah! ¡Jale, jalea! ¡No! La hamburguesa se muere. Pues entonces, ¿de qué me sirve la hamburguesa? Yo pensando que va a ser súper inmortal la hamburguesa. Y nada. ¡Nada! Está bien pirata la hamburguesa. No aguanta vara. ¿También tendrá doble salto o no? A ver. ¡Ah! Para empezar, la hamburguesa se mueve sola. ¡Eh! ¡Pero no manches! ¿Qué tranza? ¿Qué tranza por carranza la hamburguesa? La hamburguesa no tiene doble salto ni nada. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! No manches, está bien sufridote para pasar con la hamburguesa. Aquí, Sanborns. Este, ahora se me está moviendo solo, amigos. Yo no lo estoy moviendo. ¡Uy! ¡Qué suerte! Salta sola la hamburguesa, babosa. A ver. ¡No! Se muere con cualquier cosa. Bueno, amigos. Yo por aquí dejo este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pues, chido. Y si no, pues, también chido.